¡Qué ricasco! Seré breve porque al final sé lo que es importante hoy, cara al partido del domingo. Sobre todo, daros las gracias por venir, como decía Alberto, ¿vale? Sé que cualquier cambio de costumbre que hayáis venido a nuestra casa, pues para nosotros es motivo de orgullo, de estar contentos, pero sabiendo que al final no deja de ser un cambio según otras situaciones. Para nosotros hoy es otro día también muy importante. Llevamos diez años con este proyecto de recuperar la cerveza de Bilbao y desde el momento que volvimos al mercado, más allá de estar preocupados por la cuenta de explotación y por las ventas día a día, sí que teníamos un objetivo muy claro en la cabeza y era el hecho de que recuperando la cerveza de Bilbao teníamos que ayudar, conseguir, teníamos que apoyar a que pasaran cosas que sin nosotros no serían de la misma forma. Las grandes ciudades, solemos decir, las grandes ciudades tienen grandes iconos y suelen tener grandes marcas también de cerveza detrás, ¿no? Y a Bilbao le faltaba volver a tener su marca de cerveza. Y queremos que teniendo esa marca otra vez en el mercado, pues estemos con los iconos, con las cosas que de alguna forma son importantes para nuestro territorio, para nuestra ciudad, como es el equipo de básquet. Llevamos diez años de recuperación de la cerveza de Bilbao y llevamos seis ayudando, colaborando, trabajando día a día con el club. Y nuestra ambición es estar cada año de una forma más presente y si cabe apoyando más el gran trabajo que se está haciendo. Las empresas, los clubes, y no es una frase hecha, las hacen las personas. Y nosotros llevamos ya años trabajando con el equipo de Isabel y sentimos que formar parte de este proyecto donde están haciendo las cosas con esta magia y con este día a día para la salve como cerveza de Bilbao es motivo de orgullo. Hoy venimos a presentaros un paso más de esta colaboración que es llevar el escudo del club al frontal de nuestra cerveza que estará presente, esperamos, en casi todos los bares de Bilbao y que más allá de la seña de identidad es motivo de orgullo porque también la intentaremos sacar fuera de nuestra ciudad, allí donde vayamos con nuestras cervezas, porque para nosotros es llevar el sello de Bilbao, ser la cerveza de Bilbao es motivo de orgullo, pero también es motivo de llevar esa bandera fantástica y con ella el del club de nuestra ciudad. Sin más, no me enrollo más porque sé lo que es importante hoy, pero daros las gracias de venir a nuestra casa y esperamos que esto sea un paso más de muchos otros que iremos dando. Así que nada, Escarri Casco. Sí, por supuesto, creo que es mi mejor forma de la temporada, tengo mucha confianza ahora, físicamente también, tengo mucha energía y puedo jugar cada minuto muy duro y estoy en general muy contento porque ahora tenemos un rollo en vestuario, un buen rollo en vestuario también y queremos continuar, como decí, hasta el final de temporada. ¿Qué no te pasa ahora hasta el momento de jugar con la primera temporada? Sí, tú nunca puedes controlar qué metidas o no tiros, pero en general tengo confianza, tengo muchos minutos y quiero continuar como es. Sí, jugamos contra el equipo de Euroliga, pero creo que cuando jugamos aquí en Miribilla siempre tenemos oportunidad. Nuestro público nos apoya y anima mucho y en vestuario tenemos confianza que podemos ganar contra cualquier equipo aquí en Bilbao. Nuestros partidos en tu país están siguiendo mucho, siempre hemos hablado de un grupo patriota en Miribilla, todavía más especial el domingo, ¿no? Sí, cuando jugamos, cuando juego contra mis compañeros es siempre muy especial. Yo sé mucha gente de Estonia está también en Miribilla el domingo, espero el domingo 100%. ¿Habamos hablado con ellos antes o mejor? No, antes hablamos cuando cuarentamos. Muy bien, ¿no, Cris? Perfecto, ¿eh? Antes, si me permitís, ¿no? Hay una cosa que he dicho que me ha gustado mucho, que la salve queremos que sea la identidad de la cerveza de Bilbao, ¿no? Y nosotros estamos luchando, ¿no?, para ser el básquet de Bilbao, de Vizcaya. Pues todos juntos estamos en esto, ¿no? A ver si no hay duda de quién representa, qué representa, ¿no? Y tampoco hay duda que cuando Galagardo o Abad Meserev, que sea una salve. Sí, ya estaba el otro día Xavi para jugar, ¿eh? Lo que pasa es que al ritmo competitivo, como está cada uno, pues tenemos 14 jugadores. Y vamos ajustando los roles en función también de cómo está cada uno. También a veces, ya sabéis que los entrenadores tomamos decisiones de inversión, ¿eh? Para ir ayudando, ¿no? Pero Xavi está bien, cada día se la he visto mejor y está para jugar. Bueno, pues lo tiene un poco más difícil. Pero Xavi, que es jabato en esto, ¿no?, y que sabe ya de qué va, pues es el primero que lo sabe. Que hay jugadores que, mientras él estaba lesionado, han aprovechado la oportunidad. Pero también Xavi siempre estará preparado. Y eso es muy importante. Porque habrá circunstancias, habrá lesiones. Tendremos que buscar jugadores que nos ayuden a competir en partidos diferentes. Y Xavi siempre estará preparado. Tenemos sensación de que se han encendido unos interruptores, ¿no? Hablaba del otro día de capacidad competitiva, de inspiración, de confianza. Y eso, evidentemente, queremos que ayude. Queremos que ayude y siga ayudando. Y nunca deje de ayudar. Pero aquí, pues siempre hay una cosa muy importante y hay un componente, que es el 50% de todo esto, que es el rival. Y el rival va a hacer todo lo posible para que todas estas cosas que nos han salido bien últimamente nos salgan mal. Y por lo tanto, nosotros estamos en una competición que nos va a exigir mejorar, ajustarnos, reciclarnos, reinvertir en cosas y para al final encontrar las virtudes, ¿no? Y si hay unas virtudes que nos defienden, inventar otras virtudes. ¿El rival viene de todas las tropas de Euroliga? ¿El rival es de una competencia? ¿Se recomienda que no deja de ser un derri y ya se ha montado la competencia? Sí, lo primero que hay que identificar es que el rival es de Euroliga. Y ser de Euroliga significa que tienes un enorme nivel, pero también significa que estás jugando otra competición paralela que es muy exigente. Bueno, pues esto puede ser un hándicap para ellos, para nosotros el hándicap que identificamos es que son muy buenos y que tienen jugadores muy buenos, que por sí solos pueden resolver partidos, que a pesar de acertar en cómo defenderles son capaces incluso de anotar y tenemos que estar equilibrados mentalmente bien en muchísimas cosas y lucharlas, todas, todas, todo lo que nos proponga el partido, lucharlo. Yo creo que Salguiris tuvo un mérito y es que consiguió, dificultar crear malos tiros, por cierto, malos tiros que también son capaces de meterlos, y que alguno de los buenos tiros que tuvo Asconia no estuvo acertado. Bueno, pues un poquito supongo que se pusieron allí en la cabeza, que venían de Belgrado y que venían de... y todo eso, pues para ellos era más duro, el jueves van a venir de Vitoria, no de Belgrado, y nos vamos a encontrar, yo creo, un equipo más fresco, con más mentalidad para jugar contra las dificultades que se encontraron ayer, físicas y mentales. Y yo creo que tenemos que pensar en encontrarnos a un Vasconia mejor que el de ayer, mejor. Y para eso, pues tenemos que hacer cosas buenas que hizo ayer Salguiris, pero mejores. Bueno, Vasconia por características es de un equipo difícil de pensar de ganarle con 70 puntos. Tienes que hacer más, y por lo tanto tienes que encontrar el acierto. Es de un equipo que propone que el ritmo se pierda a veces, ¿no? Porque ellos se sienten cómodos en esto, pero nosotros también, ¿no? Y tenemos que buscar en estas competiciones de ritmo a ver si en esas rachas nos encontramos nosotros más rachas que ellos. Y sí, cortar la racha de anotación de Howard, pues siempre es importante, ¿no? Pero la producción de Moneke, el juego especial de Costello, que para este Vasconia es muy importante. McIntyre, que no encuentre toda esa generación que... Pues bueno, pues en todas estas cosas estar bien, ¿no? Y mirar de todos los frentes, ponerle tapones, porque si no ellos van encontrando inspiración y son capaces desde la individualidad, totalmente controlada por su dinámica de juego, pero desde esas individualidades ellos encuentran rachas muy importantes. Bueno, clave es entender el partido a 40 minutos o más, clave es entender que habrá momentos buenos de ellos y como consecuencia son difíciles para nosotros, pero también sabemos que si encontramos inspiración podemos encontrar momentos buenos que pueden ser muy buenos para nosotros y malos para ellos, ¿no? Y en toda esa lucha, pues ser sólidos mentalmente, ser consistentes, aunque el marcador no lo refleje, que lo refleje, pues lo que estamos haciendo en el campo, porque eso a la larga no nos puede dar más posibilidades para ganar. ¿Te falta? ¿Te falta? Bueno, cuando fichemos a Cris al principio de temporada nos encantaba, nos encantaba su capacidad de generación. Eso es muy importante ahora encontrar jugadores que generen cosas, ¿no? Porque se va mucho a la ejecución, se va mucho a la táctica, ¿no? Pero encontrar jugadores que tuviesen una capacidad de creación. Y Cris la tiene. Cris lo hacemos jugar pocos minutos de base, pero puede jugar de base. Pero es que nosotros la ventaja que vemos en él es que poder tener dos bases en el campo, el que esté más él, es mucha ventaja. Porque una de las cosas que pasa contra los equipos de nivel físico es que si solo muestras un jugador con capacidad de generación, ese es el focus. Ahora, pues tener a dos a nosotros nos va muy bien. Y Cris, aparte de ser muy trabajador, le gusta mucho entrenar. Y le gusta aprovechar los entrenamientos. Y eso pues hace que sea un jugador que desde cuando empezó, que lo víamos por las LEP, sea mucho mejor jugador.